Continuamos señoras y señores, continuamos y vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries. Aries. Cinco de oros es dinero. Cinco de oros es dinero. Esto tiene que ver con dinero. Cinco de bastos, familia. Cinco de oros es dinero. Copas, una preocupación por tu salud. Oros, saldas una deuda, terminas una deuda. Oros, alguien te culpa de algo que no tiene nada que ver contigo a nivel económico. Alguien te culpa de algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo a nivel económico. Oros, oros. Dios dice aquí, Aries, harás las paces con una persona que te hizo mucho daño en el pasado. Esa persona va a ir detrás de ti implorando de tu perdón. Tú, no te dejes llevar por el orgullo. Perdona, suelta, libérate, pero ya. Si no quieres tratarla más, no quieres tratarlo más, apártate ya. Pero olvide ese tema. Un familiar tuyo que está en otra tierra va a ir a tu casa, va a ir a va a ir a tu casa. Es una persona que quizás un poco criticón, criticona, chismoso, chismosa. Es una persona que habla demasiado. A veces no te provoca recibirla, recibirlo. Vas a tener una diferencia con un miembro de tu familia que quiere gobernar tu vida, que quiere manejar tu vida, que quiere manipular tu vida. Aquí vas a vivir un momento tan especial con alguien que amas, que no vas a tener palabra para decirle lo agradecido, lo agradecida que es en este momento para ti tener a esa persona en tu vida o en su vida. Le van a hacer una llamada telefónica. Quizás tú no le vas a querer contestar porque es una persona intensa, poco productiva, nada productivo, nada productiva. No deja nada bueno. Hoy te van a hacer una propuesta de negocios, pero no la vas a aceptar porque este es un negocio leonino. Más para allá que para acá. O sea, aquella persona va a ganar más que tú. Hoy vas a irradiar mucho magnetismo. Vas a traer a tu vida a la persona indicada para hacer negocios productivos. Tú eres el que tienes que dar el primer paso para acercarte a una persona con quien quieres compartir, hacer negocios o tener una relación. Hoy en tu casa de madrugada sucedió que algo se cayó al piso. Y no había nadie alrededor. Alguien apagó la luz. Alguien apagó el televisor. Sentiste un escalofrío. Sentiste una perturbación. En la salud. En la salud. En la parte de la salud, bastos, copas, el arcano de la muerte. Vas a tener mareo. Vas a sentir una sensación de que te falta el aire. Vas a querer ir a un médico. Tenga cuidado con dolor en el pecho. Evite fumar. Evite la ingesta de bebida alcohólica. No tomes. Si tienes un problema viral, vaya a un médico para que le haga un estudio. Hágase una prueba de COVID. En la parte económica. Tú vas a poner un dinero sobre la mesa. Vas a querer tener una sociedad con alguien. Vas a querer tener una sociedad de negocios. Sientes que hay un dinero que está como estancado. Hay un dinero que está como estancado y quieres moverlo. No lo quieres tener en el banco. Sin hacer absolutamente nada. No lo quieres tener en el banco. Sin hacer absolutamente nada. Oros, bastos, los enamorados. Vas a pedir un préstamo en el banco. Vas a pedir un préstamo en una entidad financiera. Vas a pedir un préstamo en una sociedad financiera. En la parte laboral, vas a expandir tu negocio. Tendrás la oportunidad de abrir una franquicia. De invertir dinero en otras tierras. Hacer crecer tu negocio. Independizarte. Harás cursos. Harás talleres. Te vas a capacitar. Te vas a formar. Te vas a preparar. Harás cursos que te van a dar el fundamento que tú necesitas. Harás cursos que te van a dar la capacitación que tú necesitas. Y esto lo vas a aplicar en un negocio propio. De repente, incursionas en un área que no tiene nada. Absolutamente nada. Nada. Nada que ver contigo. En el amor. En el amor. Copas. En el amor. Hay una entidad masculina, femenina. Que por las noches roba tu energía. Hace el amor contigo espiritualmente. Tú dirás que es una locura. A veces no te provoca estar con tu marido. O estar con tu mujer. Porque te sientes libre. Liviano, liviana. A ti en las madrugadas. Una entidad te roba la energía. Una entidad te quita la energía. Una entidad te quita la energía. Tu pareja te va a confesar algo. Te va a comentar algo sobre su familia. Te va a confiar algo del pasado de su familia. Quiere que lo sepas. Resérvatelo. No se lo lances en cara. Tú le vas a dar un dinero a tu mujer, a tu marido. Para que invierta en su aspecto físico. Va a empezar una rueda de trabajo. Tú la vas a apoyar. Tú lo vas a apoyar. Vas a tener una discusión. Con tu marido, con tu mujer. Porque va a ayudar a un miembro de su familia. Y tú no quieres que lo haga. Tú no quieres que la haga. Te pregunto. Tú te vas a molestar. Porque tu marido o tu mujer. Ayuda a su familia. Tú te vas a molestar por eso. No te extrañe. Cuando tu familia. Necesita dinero. Y. No te vayan a dar dinero a ti tampoco. Cuando te vayan a cerrar las puertas. Ten cuidado. Lo mismo es para el pavo. Es para la pava. Es muy sabroso. Que tú le das entrada. A tu familia. En tu casa. Tú le vas a dar entrada. A tu familia. En tu casa. Con tu marido. Ah. Pero si tu marido. Tiene familia. O tu mujer. Tiene familia también. Tú le vas a prohibir. A que le dé cabida. A su familia. En tu casa. Lo mismo es para el pavo. Como para la pava. Lo mismo es para el pavo. Como para la pava. Solteros. Solteros. Aquí hay algo oscuro. Que se oculta detrás de la sonrisa. De una persona que finge. Que finge ser tu amiga. O finge ser tu amigo. Hoy irás a una reunión. En la noche. Te vas a encontrar. A un ex novio. A una ex novio. Te van a invitar. A una sesión espiritual. Tú tienes pensado. Renunciar a tu trabajo. Porque ya no soportas. El maltrato. De tu jefe. O renuncias. Porque no quieres estar en ese lugar. Hay una entidad. Que no permite. Que tú tengas pareja. Porque pareciera. Como si hubiese sido un embrujo. Para que tú no tuvieras paz. Ni tranquilidad. Ni armonía. En tu vida sentimental. Un ex novio tuyo. Ex novia tuya. Brujo. Bruja. Con quien tú tuviste. Es una relación. Te hizo mucho daño. A nivel religioso. Te deseó mucho mal. Habló muy mal de ti. A tus espaldas. Y dijo. Que tú no ibas a ser feliz con nadie. Si a ella. O a él. No le daba la gana. Tú. Vas a estar con alguien pronto. La suerte en el amor. Te va a cambiar. Habla con Dios. Esto habla de prosperidad económica. Va a llegar a tu vida una persona. Que te va a hacer ver la realidad. Divorciados. Vas a hacer. Un acuerdo. Con tu expareja. Van a hacer. Un acuerdo mutuo. De respeto. De comunicación. De tolerancia. Por el bien. De los hijos. Si hay. Veo. Que está estando todo de ti. En tu trabajo. En tus proyectos. En tus estudios. Te estás esforzando. Mejor cada día. Quieres crecer. Superarte. A veces sientes. Que no puedes más. Pero necesitas. El apoyo. De tu expareja. Para que también. Colabore. Con los niños. Colabore. Con las niñas. Colabore. Con los hijos. Que tienen en común. Bastos. Veo que te vas. A llevar. Tremendo susto. En tu casa. En la noche. Vas a ir al cuarto. Y vas a ver. Una sombra pasar. Esto te va a dejar paralizado. Paralizada. Primer decanato. De Aries. Vas a tener una reunión. Con tu familia. Te van a pagar un dinero. Vas a empezar un trabajo. Empiezas. A trabajar. Empiezas. A construir un trabajo. Empiezas. A trabajar en una empresa. Donde te recomendaron. Donde te van a recomendar. Segundo decanato. Te depositan un dinero. Vas a tener experiencias psíquicas. Vas a tener experiencias psíquicas. Alguien. Te ha estado ofreciendo cosas. Que no son honestas. Que no son sinceras. Solo. Para estar contigo. Y después. Te va a desechar. Tercer decanato. Vas a viajar lejos. Vas a consultarte. Con un psíquico. Con una psíquica. Vas a entrar. A un lugar. Donde leen las cartas. Copas. Te vas a llevar una sorpresa. Cuando te hagan una consulta. Una persona. Que no te conoce. Señoras y señores. Ya regreso. Con los amigos. Y amiga del signo de Tauro. Gracias.